Nos encontramos en la casa del señor, su nombre? Francisco Sánchez Reyes Muy bien, ¿recuerda usted de qué año, en qué año nació? Sí, el 15 de agosto de 1928 ¿Qué edad tiene usted actualmente? 90 90 años ¿Ya los acaba de cumplir, no? Sí, hace como un mes Más o menos ¿Y originario? San Pablo San Pablo de las Salinas ¿Algo desde lo más recóndito de su memoria, de qué edad usted empieza a vivir? Bueno, desde que yo empecé a vivir, a trabajar A despertar al pueblo, aquí al mundo ¿No se acuerda usted de qué edad más o menos tenía? No, no fue como pobreza Tenía usted 18, 20, 15 años, ¿cuántos años? No, yo empecé a salir a trabajar, como de 12, 12 años Ah, que a cuidar los regos o lo que fuera Al campo Al campo Al campo Al campo Estaba Don Agustín Sanabria La casa donde ellos vivían Acá, adelante, Don Genaro García Hacia adentro, Venancio Calzada Allá Aureliano No, acá este Luis Villa No fue más eso, no, de aquí vamos para allá Fidel Don Fidel Juárez Pero él vivía acá En la mejor campo Última vez Empezó él Ahí donde vivía su hija La que le decían la Tules Él fue el primero que Empezó a construir su casita Pero, bueno, era el primero Pero eran las orillas del pueblo Sí Y el principio de la laguna Sí Bueno De allá Era Don Luis Villa Don Luis Villano Calzada Había un señor que le decían Pedro Chino Ah, su Sí, Don Pedro Chino Era el de ahí El que vivía Donde vive Alejandro Alejandro Su nieto Ajá Hasta allí De allí para allá Empezaba la laguna Y De aquí Todo esto se hacía laguna Hasta Ahí estaban unos puentes Sobre la calzada Sobre la calzada Sobre la calzada ¿Qué iba? Esa Esa Puente Se era para que saliera Para que saliera el agua Que se iba para Por ahí Por la gasolinera Solo por ahí Se regaba el agua Sí Pero La calzada Iba De San Pablo ¿Dónde va? A A A donde empieza Vía de las Flores Bueno, pero De allí Se iba para San Lorenzo Ajá Sí, porque Vía de las Flores En esa época No existía Sí, no, no existía No, pero Por ese camino Ahí Se iba derecho Y luego Le hago una vuelta Así por arriba Y luego hasta por allá Por donde está ahora La Farmacia La Guadalajara Salía para San Lorenzo Se iba Se iba sesgado Sí Este ¿Se acuerda usted De las Armadas? Sí ¿Había gente de aquí De San Pablo Quien organizaba Las Armadas? Bueno La que Última vez Era Don El Meso En las Indes Tenía sus cañones Y Sí Ahora sí Que armaba Todas Todo lo que era Como por ejemplo Este Como una media luna Sí Y así Los formaban Sí Todo eso Me acuerdo Y se acuerda usted ¿Por qué terminaron Las Armadas? Pues más bien Terminaron Por Por el simple Hecho del agua Se empezó a ir Se empezó a ir Esa agua Parte de esa agua Era de las lluvias Y parte venía de De cerro Nomás que se venía por ahí Por la palma Por ahí se venía En las zanjas En la calzada Que le dice ahora Es Este Como Sarsaparrillas Sarsaparrillas Allí Allí bajaba El agua ¿Y se acuerda usted Qué había En la laguna? En la laguna Habían pescaditos Acociles Ranas Este Las tepocates Armejas Había muchos animalitos Ajolotes 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 Moscos Moscos Pero casi aquí Era muy poco Donde había Moscos Eran las lagunas De ¿Cómo se llama? El lago de Texcoco Ah Aquí Me han comentado Que se daba El agua En partes Porque no No Así Donde había Laguna Le nombraban La lagunita Donde está La iglesia De Villa Ahí está Un charco Grande Y allí Ahí se daban En los palitos Ahí se Se juntaba El agua Y sí Así que Yo vi eso Y lo comé A donde Íbamos a traer El poche El poche También Pero eran El agor Texcoco Eso se daba Hasta allá Hasta allá Y se acuerda Usted Perdón ¿Se acuerda Usted Qué clase De patos Era Era Pato Golondrino La sarseta La gallineta El chiquiloche El pedrillo Pues son esos Los que Las garzas Blancas Que también Bajaban A pescar Se comían El pescadito Lo que había Eso se hacía En tamales El pescadito Este ¿Cómo se llama? Acociles No había Sí Acociles El pescadito Ese blanco Charales Charales Sí También había Las víboras Esas de agua ¿Se acuerda Usted Sí Las culebras Ajá Sí Todo por ahí Donde usted vive Ajá Habían muchas Sí Estaban Sí Estaban en el agua Ahí Nomás sacando Sí La cabeza La cabeza Y la lengua Y serpeteando Sí Y la lengua ¿Se acuerda Usted De una planta Que bueno Inocentemente No sabíamos El nombre Pero eran Como unas Campanas Blancas ¿Se acuerda Usted ¿Cómo se llamaba? No Pues sí De acuerdo Bueno Había dos tipos De plantas Una que se llamaba Veintiunilla Que daba unos frutos Como espinosos Ajá Y el toluache Ah Toluache Pero eso se daba En lo seco No en el agua ¿Pero se acuerda Usted Que tenía Algún Era algo medicinal Pues Tras a la vez Creo que sí Es como medicina Las bolitas Como Como higos Como higos Pero con espinas Como con espinas Bueno Se supone Que eso Lo ocupaba Alguna gente Que quería Enamorar Enamorar O algo así Bueno Le atribuían eso Que decía La gente No es que ya Tenían agua De toluache Sí ¿Se acuerda usted Que también En esa época Decía la gente Que había Brujas Sí Bueno Bueno eso Pues Cuando llovía Era cuando En los terremotes Que había Sacahuisle Allí Se veía como Brincaban las luces En la noche Pero Decían que eran Las brujas Usted nunca tuvo Algo Fuera De lo normal Mire Bueno yo Mis papás Tenían Sus papás En Tona Misma Y fuimos Mi mamá Mi papá Mis tíos Ay Este De Cajiga Para allá Pues No había Nada Bueno Luces Ni Tazas Nada 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 Estaba en llano Y de El canal Para acá Lo mismo Pero había Puras Veredas Y Nos Nos Perdimos Y Dicen que fue La bruja La que nos 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 Perdió Porque Caminamos Bueno Perdimos Las Veredas Porque Eran Furas Veredas Y Nos Perdimos Pues Anduvimos Anduvimos Y Si Si Llegamos Aquí Pero Bueno Los Señores Porque Tomaban Pero Uno De Chamaco Pero La verdad Yo Si Me Perdí Pero Fuera De Eso Usted No Supo Nada Extraordinario No Porque Mire Mi abuelita Me contaba Y creo que Hasta mi mamá Todavía lo hacía Que a los niños Chiquitos En su almohadita Les ponían Las tijeras Y Que En las Ventanas Ponían Seguros O Agujas Si Eso Hasta En las Puertas Porque Las puertas Eran De Madera Había Agujeritos Así Que Quedaba Un agujero Si Era Ese Agujero Tápelo Porque Esa La Bruja Pero Pues Yo La Verdad No No Eso Pero Si Escuchaba Muchas Muchas Conversiones De Que Si Habían Las Brujas Que Chupaban A Las Personas Ahora Don Santiago Marcines Me Platicó Que Él Lo Sacaron De Su Casa En La Noche Lo Fueron A Dejar No Parse Donde Había Agua Bueno Eso Me Plasticó Pero Él Era Pequeño Pequeño Dice Que Lo sacó Lo sacaron Pero Se Lo Chuparon Se Estaban Chupando Dice Pero De Donde La Cabeza Las Manos O No Le Dijo No Me Dijo Pero Si Dice Que Que Si Lo Sacaron Bueno Estuvo Bien Revolcado Y Se Supone Que Al Otro Día Lo Encontrar Sus Papás Si Lo Encontraron Todo Revolcado Todo Chupado Ay Que Pancho Algo Acerca De La Iglesia Usted No Se Acuerda Que Haya Habido Algún Cambio Bueno Allí En la Iglesia En el Atrio Había Allí Había Sepultaban A Los Personas De Aquí Del Pueblo Así En el Atrio En el Atrio Quizás Ahora Que Han Escarbado Por Allí Encuentren Restos Huesos Huesos Sí Pero Sí Ahí Había En el Atrio Cuando Quitaron Todos Los Árboles Se Acuerda Usted Como Estaba Antes No Sí Cuando Quitaron Todos Los Árboles No Encontraron Nada Usted No O sea Supo No Yo No Supe Nada Supe Que Bueno Cuando Lo Quitaron Pero Eso Ya Fue Cuando Se Mencionaba Que De La Iglesia Que Se Iba A Caer Y Que Don ¿Cómo Se Llamaba Don Alberto Romero El Libro Se Trate De 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 Quiso Bueno Él Su Intención Era De Hacer Unas Columnas Porque Antes Las Juntas Se Hacían Saliendo De La Iglesia Y Se Hacían Las Juntas Y Y Él Juega Allí Dijo Para Sostener La Iglesia Que No Se Abriera Quería Colar Columnas Y La Verdad No No Subieron De Acuerdo El Pueblo No Estuvo De Acuerdo No Estuvo De Acuerdo Bueno No Todas Había Personas Que Dijeron Que No En La Carzonera Trabajaban Unas Personas De Aquí Del Pueblo Y Allí Le Hablaron A Un Ingeniero Ese Ingeniero Si Vino Lo Invitaron Y Vino Y Él Fue Lo Que Dijo Él Que Que Se Podía Descubrir Destapar La La Bóveda Si La Bóveda Y Se Podía Poner Un Anillo Era Colado Para Que No Se Abriera Era Mejor Y No Con Columnas Con Las Columnas Porque Las Columnas Pues Nomás Iban Estar Solas Si Claro Y Él Dijo Que No Se Tenía Que Colar Todo Al Ruedo Y Ahí Fue Cuando Dijeron Que Dijo Que Era El Momento De Que Se Podía Ampliar La Iglesia Y Fue El Momento Que Si Todo Dijo Que Bueno Y La Gente Cooperaba Pues Si Y El Padre Que Estuvo También Ayudó Mucho Bueno Él Decía Que Hombres Y Mujeres A Trabajar Solo Teníamos Que Trabajar Allí Las Señoras A Descombrar A Carrear Material Lo Menos Pesado Para Ellas Y El Padre El Mismo Dijo Que Tenía Que Salir A A Recablar Algo Si Una Colecta Para Los Trabajadores Para Darles De Comer O Darles Fruta O Refresco Y La Gente Respondía Si No Si Respondía La Verdad Yo Si Me Daba Gusto Porque Mujeres Y Hombres Y Chamacos Y Todos Todos Trabajaron Y Me Acuerdo Que Cuando Se Coló La Cúpula De Acá El Padre Salió Y Estaba Parado Pero Se Acabó De Colar Y Luego Este Fuimos Allí Con Don Silviano Que Tenía Su Tienda Pues Ahí Nos Fuimos Echar Nuestra Cerveza Y Cuando Dicen Ahí Viene El Padre No Pues Todos Bajaron Cervezas Las Escondieron Y Luego Fue El Padre Y Dice ¿Para qué Las Bajan? Invítenme Una Quiero Tomar Con Ustedes Pero Una Eh No Pues Todos A Víten Una Cerveza Padre Pero Pero Que Le Han Dado Todos Todos No No Dice Una Todo Dice Pues Una De Cada Cerveza La Mía Y No Dice No No Es No Es Por Acompañarlos No Es Porque Yo Voy A Tomar Con Ceres ¿Se Acuerda Usted Del Nombre Del Padre Del Padre No Era El Padre Rafael El Padre Rafael El Que Murió En Tlanepantla No No Sé Pero Él Estuvo Aquí Desde Que Se Hizo En Romano En La Romana Que Es En Es Tlanepanta Sí Allí Tlanepanta Y Allí Murió Y Allí Lo Sepultaron Pero Pues Anteriormente Había Mucho Ánimo De La Gente Sí Actualmente Pues Ya Se Ha Perdido Muchas Cosas El Respeto Porque Esa Señal De Que Bajaron Las Cervezas Era Como Un Señal De Respeto Claro Hacia El Sacerdote Sí Pero Ahora Pues Bueno Pasando A otra Cosa Usted Su Casita ¿De Qué La Hizo? De Adobe Adobe De Terremote Yo Migo Conseguí La Cadera Me Pude Se No Recuerdo En qué Parte Fui Pero Porque Yo No Sabía Pues Aquí No Había Nada De Sierra Había Este Pechate A Mí Me Llevaba Mi Papá Ve Usted Que Los Terrenos Les Ponía Nombre A Mí Llevó A Un Terreno Que Tenía Que Se Llamaba La Chinampa ¿De Que Llega Había Y Otro Que Se Llamaba La Rinconada También Estaba Por Allá Entonces Allá Nos Llevó Bueno Me Llevó Con Las Gaberas A Juntar La Tierra Y Con El Agua De Los Charcos Lo Batíamos Con Los Pies El Lodo Y Luego Llenábamos Las Gaberas Y Con La Mano Le Pasábamos Afinándole Dejábamos Unas Horas Y Aquí Estábamos La 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 Y Tenía Al cuadradito Eso Es Y Luego Más Tarde Antes De Venirnos Los Pasábamos A Parar A Canciar Así Así Es Como Hacíamos Nuestras Casas Pero Esa Tierra De Allá Era La Lola Blanco Que Eso Es Sí Sí Y Todavía Hay Casas De Eso Casas Donde El Poso Los Tiedros Hay Una Casa De Adolta Sí Todavía Hay Yo Creo que Si Nos Ponemos A Dar Un Recorrido Por El Pueblo Todavía Hay Todavía Era muy Común Que La La Piedra La Traían De De La Loma De Tultepe De Ahora Lo Que Es Shagüento Sí Era Una Piedra Verde Verde Sí Y Otra ¿En Que Los Hay En Cerones Pero En Burro Los Ajá O sea Ponían El Burro Ponían El Cerón Y Ahí De Un Lado Y De Otro Para Equilibrar La Carga Pero Piedra Chica Piedra Grande Los Amarraban Así Un Lado Una Piedra Al Otro Lado Otra Piedra Pero Grande Pues Hasta Serían Los Los Abuelitos O Los Tatar Abuelitos De Los Burros De Ahora No Yo Creo Porque Pues Toda La Vida Ese Ha Sido El ¿Cómo Se Lama El Motor De Pues Del Lauge No También Del Pueblo Sin Los Burros No 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 Ahora Si Eso Era Muy Transizable Yo Yo De Lo Que Me Acuerdo A Ver Si Sin Algo Estoy Mal Usted Me Dice Trazábamos La Construcción Que Ibamos A Hacer Un Cuadro Grande Largo Por Lo Regular Eran Dos Cuartos Dos Cuartos Un Grandote Que Era Sala Lo Que Soy Comedor La Cocina Había Un Le Cuid En El Fondo Tengo Un Rincón Ajá Y Este Su Metate Su Tejolote Y Su Enfrente Del Metate Ponía Mis Abuelitos Mi Abuelita Ponía Una Como Bandeja De Madera Que Le Decía Que Era Pero Ella Decía Que Era Un Machigüe El Machigüe Era El Agua Ajá El Agua Que Allí Las Señoras Agarraban El Agua Para Amasar Amasar La Amasa Bueno Primero Que Nada Ponían El Nistamal Bueno Ese O Cuando Iban A Comprar Maíz O Cuando Tenían Su Mazorca Lo Desgranaban Lo Ponían Iban A Sal La Cal Lo Ponían A Hervir Y Lo Lo Sacaban Lo Veían Así Y Ya Está Bueno Y Ya Después A Donde Lluvie El Molino Primero Molino Casado Tomás Sanabria Que Era su Papá Marciano Sanabria Era de Gasolina De Gasolina Sí Pero No había Otra Bueno ¿Se acuerda Usted Cuando Llegó La Luz? En En 1947 Eh Ya Contrataron Su Luz Varias Personas Después Vinieron Pero Primero Cuando Porque Eso De La Luz Vino Don Pepe El Señor Hualco Vino En Visal Porque Él Pedía La Luz Él Y Se Le Daban Pero Muy Cara Entonces Por Eso Vino Aquí Hablar Al Pueblo Con Don Regino Paredes Paredes Ya Se Hizo La Junta Que Si Queríamos La Luz Y Mucha Gente Dijo Que Sí Muchos Dijeron Que No Porque Nos Fuéramos A Quemar No Sabíamos Cómo Estaba Cómo Se Manejaba Eso Y Varios Dicían No Nos Vamos A Quemar No Y Varios Sí No Que La Mesa Y Sí Nomás Dijeron Que Sí Don Pepe Ya Se Fue Y La Gestionaron La Luz Pero En 1947 Fue Cuando Entró La Luz El Primero Primero Fue En Junio Cuando En Sol La Luz Casador Regino Y Mucha Gente Decía Bueno ¿Y Por qué Casador Regino? Viera Sido Primero La Iglesia Porque Fue La Fiesta Y Dicían No Viera Sido Primero La Iglesia Que Allí Viera Sando La Luz Don Regino Porque Bueno Se La Gestionó Y Eso Y Pasó Tiempo Pero Cuando Fue En El Mes De Septiembre Fue Cuando Ya En General Ya Todos Pidieron Su Luz Si Y Y Quien Anduvo Instalando Don Miguel El Electricista Que Le Decían El Electricista El Papá De De Pablo Y De Ay Como Se Llamas Bueno Los Electricistas Sí Pero Él Venía Con Dos Hijos Él Venía De Tlanepantlan No sé De Dónde Traía Dos Hijos Y Esos Que Anduvieron Trabajando Y Y Ya Después Don Don Miguel Se Juntó Con Sofía La Mamá De Ahora De Los Muchachos Sí Pero Pues Eso Ya Fue Después Y Se Acuerda Usted Quien Quien Puso Primero Su Radio Quien Lo Compró Primero Pues Pues La Verdad Yo Me di Cuenta Pero Cuando Casi Todos Ya Tenían Radio Empezaron Bueno Empezaron A Escuchar El Radio Y Ya Después Pues A Dónde Lo Compraste Así Que No Pues Que Vienen Venían A Ofrecer Los Vendedores Los Vendedores Pues Y Todas Las Casas Pues Se Oían El Grito La Música Y Todo Eso Sí Y Se Acuerda Usted De La Primer Televisión Quien Puso Su Primer Televisión La Primer Televisión Fue Raimundo Gutiérrez Gutiérrez Y Llego De Pedro Que Le Dice El Machaco No Fue Don Pedro Martínez No El Que Decían El Chimuelo Sí Pero Ese fue Después Con Tabiques Y Ahí Veíamos El Box Y Con Don Silviano Íbamos A Ver Un Programa Que Se Llamaba Cachirulo Los Domingos Y De Ahí Como Dice Usted Ya Todo El Pueblo Después Se Inundó De Estos Aparatos Pero Dice Usted Que Empezó Todo Con La Luz En 1947 47 Muy Bien Pues Este No No Se me Acuble Otra Se Me Olvidó Hablando También De Aquí Al Pueblo No Habían Calles Ah Es Muy Importante Habían Puras Verenas Ya Desde La Cruz Para Ir A La Iglesia Íbamos Atravesando Ahí Por Donde Por Donde Ahora Salen Las Camionetas Que Van A Pau Islán Por Ahí Estaba La Vereda Y Salían Salían Ahí Por Casa Felipe Felipe Sanabria Ahí Estaba La Vereda A Salir A Donde Está El Laboratorio Ahora Ahí Pasaba La Vereda Estaban Los Árboles Un Bordo Allí El Terremote Y Allí Habían Árboles Y Allí Este Pasaba La Vereda Para La Iglesia ¿Y Quién Vino A A Ordenar Las Calles ¿Usted No Se Acuerda Algún Delegado O Algo Delegado Primero Fue Antonio Romero Y Él Mandó A Alinear Las Calles ¿No? No Nomás Él Este Porque Me acuerdo De que Fue Esta Calle Pero El Difuso Benjamín Para Allá Porque Ahora Mi Popa Y El Difunto Pilar Su Popa Don Marcos Don Marcos Juárez Uno que Le tocaba Acá Los No Ya Se Recorriste Bueno Ya Ellos Ya Tuvieron Delegado 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 Para Una Una Autoridad Fue El Que Hacía Todo Eso Si Bueno Este Y De Usted Nunca Oyó Hablar De La Llorona No Bueno Lo Escuchaba Que Hablaba Que Había Llorona Pero Nunca La Escuché Ni Supo Nada Acerca De Eso No No Bueno Si Escuchaba Que La Llorona Que Lloraba Por Sus Niños Pero Hasta Allí Nada Más Eran Pláticas Pláticas Que Escuchaba Se Acuerda Usted Fue Muy Sonado No Se Si Nada Más Era Una Un Cuento O Una Leyenda De Un Señor Que Se Ahogó En El Canal Llamado Guadalupe Paredes Ajá Y Según Cuentan Que Cada Año Que Cumplía Un Año De Muerto De Haberse Ahogado Que Se Oía El Caballo Como Iba Hasta El Canal Y Luego Regresaba Eso Nunca No Nunca Lo Yo No Si Lo Lo Conocí Si Lo Conocí Vivi Vive Vivía Ahí Vive Don Juan Sánchez Por Allí Vivía Si Este El Supuestamente Era Como Como Capataz De Un Tren Que Venía Del Distrito Federal Para Desensolvar El Gran Canal Y Traía Peones Traía Gente Y De Esa Gente El Señor Paredes Era El Capataz Él Se Encargaba También De Pagar A La Gente Que En ese Tiempo Les Pagaban Con Moneditas De Oro Pero El Señor Pues Le retenía Como un Fondo Económico A La Gente Le Retenía Unas Monedas Esas Monedas Supuestamente Como no Había Bancos Las Empezó Echar En Unas Como Si En Unas Hoyas De Barro Si Si Las Enterró Si Sabe Usted De eso O no Usted No Oyo Hablar Nunca De eso No Pero De eso De las Hoyas Platicaban Que Mucha Gente Encerraba Dinero Con Las Hoyas Pero Bueno Después La Leyenda Sigue De que Hay Hubo Gente Quien Veía Una Luz En Un Predio En Un Terreno Por Ahí Al Que No Le Tocaba Que Al Otro Día Que Iba A Rascar Y Eso Que Si Encontraba La Olla Pero Que Era Como Cargón Ceniza Ajá Pero Hubo Gente Quien Tal Es La Suerte Le Favorecía O No Se Que Haya Pasado Que Si Encontró Dinero Me Platican Don Felimón Luna Que Venía Gente Que Este Era Como Un Paso Desde Jatocan Hasta Vía Del Carbón En Vía Del Carbón Venía Unos Arrieros Con Sus Caballos O Sus Mulas Trayendo Vigas Con Las Que Te Echaban Las Casas Traían Cintas Bueno Así Le decían A Las Vigas La Madera La Madera Madera Que En Una Ocasión Me Dice Do Felimón Que Se Agarró La Noche A Estos Arrieros Y Que Pernoctaron O sea Se Quedaron Ahí En La Cruz De Piedra Aquí En La Calle ¿Cómo Se Llamó Esta Calle? No No Sabes Justo Sierra Donde Está La Cruz De Piedra Que Ahí Se Quedaron Y Que En La Madrugada Vieron Que Que Brillaba Algo Y Pues Que Curiosos Empezaron A Rascarle Ahí Medio Rascarle Y Que Encontraron Ese 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 Tesoro Y Se Fueron Para Su Tierra Ahí Dejaron Caballos Y Madera Lo que Traían Que Jamás Volvieron Se Supone Que Encontraron Dinero Y Me Lo Platicó Este Señor Feliz Mueguna ¿Usted Nunca Olló Hablar De Eso? No Bueno Yo Escuchaba Que Allí Había Dinero Pero Allí Era Una Iglesia Era Como Capillas Allí Hablamos De La Nueva Placha De La Que Se Estaba Donde Estaba La Ostra Pero Donde Estaba Ahí Hace Los Lavaleros Pero Hacían Esto Y Siempre Una Cruz Nos Recogió El Dispunto Mauro Esa Cruz Está De La Calle Allí Mismo Al Lado De La Calle Con Quien Es En La Esquina Allí Onde Vivía Su Señora De Mauro Su Señora Que Juan Antonia Allí Está La Cruz Todavía Todavía Pero Está Dentro De Su Medio De Su Propiedad De De Está Bien ¿Usted Nunca Vistó Esa Cruz Había La Barrita ¿No? ¿Sobre La Cana? No Otra ¿Sobre La Mercado Campo? No Está Dentro No Se ve No Se ve Y Hicieron Su Base Y Allí Está La Cruz Había La Horace Sí De Acuerdo Sí En Su Escalera Está Está Todo Con Sí ¿Se acuerda Usted De Los Terrumotes? Sí ¿Se acuerda Usted Por qué Están Ahí? Estaban Porque Hacían Sal Iban Juntando La Sierra Y Por eso Se hicieron Nuestros Bordos ¿Se acuerda Usted A dónde Estaban? Pues Mire Aquí Casal No Sí Son No 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 Martínez 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 Los hijos de Don Tenés Don Julio Martínez Ahí estaba Otra Hermosa Grande Acá Sábado A donde Viva Ministro Sánchez Que era De donde Vivo Sánchez Había Marios Allá Con Adal También Había Marios Y Y Y Y Muy Bien Pues Este Me dio Un gusto Saludarlo Primero De nada Gracias Y Hacer Esto A remembranza De De nuestro Pueblo Toda la gente Que Hemos Entrevistado Todos Coincidimos Con lo mismo Yo Viví Muy Muy poco La parte Que Me tocó Ver Que fue De la Casa De los Patos Para acá Hasta ahorita Pasando Por muchas Cosas Porque El Pueblo Nada más Vivía Del Campo De la Casa De los Patos Después De las Vaquitas Y Así Se fueron Dando Las Cosas Pero La Gente Toda Salía A Trabajar En Los Ríos En Los Ríos Salía Salían A Trabajar Y Venía Cada Ocho Días Y En Los Ranchos No De acá De El Cuarto Pero Digo También Iba A Los Ranchos Las Haciendas Empezando Con San Pedro La Palma Portales Cartagena Por Acá Por Este Rancho Nuevo Rancho Quemado Santa Elena Jantipa Corrigidora Entonces Eran puras Las Haciendas Y Los Que Lo Manejaban Eran puros Españoles Si Los Españoles Son los que Manejaban Si Traían El Dinero Si Y Aquí Nomás La Mano De Ojas Si Porque Decía Mi Papá Que Nos Vivíamos De La Pala Si En El Campo En El Campo Don Pampi Morales El Era Chocer De La Campo Bueno Cargaba La Leche Yo Me Recuerdo Bien De Don Padre Y Otra Cosa Muy Importante ¿Se Acuerda Usted Cómo Pedían A Las Novias? No Pues Eso Iban A Ver Al Padre Para Ibas A Pedir Pero Pues Ya Con Sentimiento De Ellas Que Si Se Querían Casar Por Eso Avisaban Para Que Las Fueran A Pedir Y Avisaban Con El Padre Que Ni Mujer A Pedirla Se Ponían De Acuerdo Se Ponían De Acuerdo Pero Ya Al Llegar A La Casa De La Novia Digamos El Novio Ya Iba Con El Consentimiento Del Padre Del Sacerdote Con El Consentimiento De Sus Papás Y Ahora Cómo Llegaban A La Casa De La Novia Pues Saludando ¿Llevaban Algo? Bueno Yo Cuando Vi Pero Llegar Llevaban Llevaban Ya La Habían Pedido Llevaban Que El Mojoloche El Botellas De Vino Pan Azúcar Bueno Llevaban Así Varias Cosas Que Le Nombraban El La 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 Si Y Este Pues Era Como También Lo Recibían Por Ejemplo Si A mí Me Venían A Pedir Mi Hija Me Traían Mi Llegar Más Más Si Lo Mismo Cuando Nacían La Criatura Lo Mismo Y Y Acostumbraban De Me Dese Mi Copa Cuando Yo Con Mi Señora Oye Ya Viste A Su Compadre Ya Sabes Quien Es Su Compadre Lo Tienes Que Ver Dos Meses Antes Porque No Es Un Cántalo De Agua Que Van Y Sacan Del Agua Y Vámono No Tienes Que Ir Con Antes A Preparar Tu Compadre Que Va Hacer Si Puede O Si No Puede Cualquier Cosa Pero Debes Ir Con Ansios Para Que Él También La Persona Que Va A Ser Tu Compadre Se Prepare Y Si Pues Así Se Hacía Pues Más Que Nada Lo Que Predominaba Era El Respeto Y Es Pienso Porque Bueno A mí Mi Madrina Me Agarró De la Oreja El Día Que No Le Salude Besándole La Mano Me Llegó Con El Padre Con El Padre Samuel A Que Me Pusiera Un Correctivo Así Era Antes Si 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 Y Y No 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 Su Madrina Era Cualquier Persona Que Encontra El Señor No Que Saludar Besar La Mano Y Si No Y Cualquiera Es Señor Su Tío Delincuentes Saluden Otra Cosa También Digo La Verdad No Se Pero Si Todos Serían Pasaríamos Por Ahí También De Que Nos Acostábamos Y Nos Orinábamos En El Petate Que Hacían Los Papás Ay Con Que Estío Le Oye Le Decía A La Señora Preparate El Regalo Que Le Vas A Dejar Que Vaya Dejar A Su Tío Una Piedra De Esos De Que Nombraban Echen Amaste Cuando Ponían El Voce O Lo Que Fuera Solo Este Un Meado Me Enredaban Con Un Saco Usted Llévaselo No Lo Ves A Luzapare Ya Yo Vaya Va Uno Si No Saludado Que Que Es El Regalo Ah Semejante Cochino Pues Que Ya Tenía Tres Que No Pero Hijo Era una Vergüenza Pero Con eso Se daba En Cuenta Que Lo Que El Regalo Que Llevaba Hay Don Pachito Pues Hay Muchas Cosas A Ver Si Otro Día Si No Se Acuerda Usted Bien Me Las Anota Por Ahí Lo Más Relevante Ya Usted Que Si Se Acuerda Nomás Cuestión De Recordar Nuestra Mente Para Ponerla Así A Trabajar Se Acuerda Usted De Que Camiones Estaba Aquí Si Los De Tuntete No Fueron De Cuacalco Ah Si 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 Habían Dos Camiones Uno Daba Servicio De Cuacalco Y Dos Daba Servicio Acá Posteriormente Aquí Compraron Camiones Pero El Camión Ese Que Estaba Acá Lo Vendieron En El Cacete Lo Vendieron Allá Y Después Por A Los Martínez O Compraron De Vuelta Pero La Señora Se Llamaba Jova La De Los Camiones De Cuacalco Su Chafer Lo Mestió A Voce Como Un Año Por Aquí En Toluca Porque No Quería Ella No Quería Que Hubiera Camiones Aquí Y Y Como Vendieron El Chafer De Chafer De La Señora De La Señora Como Vendieron Camión Y Tu Parra Vaya Se Fue Allá Donde Vendieron El Camión Y Pasó A Bajar Y Cuando Vendieron Acá Lo Compraron Acá El Chafer Andró Acá También Pues Acá Lo Agarraron Que Se Se Había Se Había Robado El Camión Y Bueno Corre Para Pobre Le Nombraban Esa Catón Y Se Un Preso Con Un Año Porque Porque Decía Que Se Había Robado Pero Es Grande La Cosa Muy Bien Don Pancho Pues Le Digo Usted Otro Día Venimos Este Ahí Le Diste A Jesús Cuando Usted Ya Se Acuerda De Más Cosas La Anota Que Sigamos Platicando Pues Le Agradezco Mucho A Usted Y Este Cuando Se Realice Este Libro Le Vamos A Poner Ahí Su Nombre De Usted Que Usted También Proporcionó Los Datos De Nuestro Pobre ¿Le Parece? Pues Está Bien Señor Está Viendo Rosero Pues Nos Estamos Viendo Entonces Quienes Agradezco Que se Recuerden Del Viejo Que Vienen A Visitar Pues Me dio Mucho Gusto Gracias